Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Méndez Arroyo y estoy aquí para invitarles a ver mi cortometraje En el silencio encontré mi voz. Este es un cortometraje que surgió a través de una locación, la cual yo veía casi diario y me empecé a preguntar qué historias podía contar ahí y así se me ocurrió esta historia sobre un hombre que llega a este lugar con la intención de quitarse la vida. Para mí es un honor estar aquí en Short Shorts gracias a el Mique MX con el cual estoy sumamente agradecido. Muchas gracias y espero que lo disfruten.